¿Sabías que la Sociedad de Mejoras Públicas es una entidad centenaria referente de país? Esta sociedad se encargó de traer las mejoras en civismo, urbanismo y desarrollo para el área metropolitana. Soy Daniel Ramírez Mejía, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, y les voy a hablar de la historia de la Sociedad de Mejoras Públicas en Memorias de Antioquia. Cuando hablamos de Sociedad de Mejoras Públicas, estamos hablando de civismo y desarrollo, que apalancaron la transformación de nuestra área metropolitana para pasar de una villa a una ciudad moderna. La historia de la Sociedad de Mejoras Públicas comienza a escribirse en 1899, cuando a partir de algunos planes de desarrollo y mejora que tenían lugar en la capital, algunas personas notables de Antioquia tomaron la iniciativa de juntar empresarios, de juntar voluntades políticas y formar la Sociedad de Mejoras Públicas, que tendría como destino intervenir el desarrollo urbano, ornato, salud pública y civismo, como a partir de la cultura podrían llegar grandes beneficios para los habitantes de esta creciente ciudad. La Sociedad de Mejoras Públicas empieza a trabajar en lo que sería el desarrollo de Medellín Futuro, uno de los primeros planes de desarrollo que tuvo nuestro departamento. Con el pasar del tiempo se crearon nuevas sociedades de mejoras públicas en las ciudades principales del país. Podemos ver su impacto, trabajo, intervención en aspectos como tenemos el desarrollo del Parque Zoológico Santa Fe, que hoy tenemos como el Parque de la Conservación, un museo vivo que tenemos que es el Jardín Botánico de Medellín, el inicio de bases de lo que sería el Hospital General de Medellín, también tenemos lo que sería la Oficina de Correos, la mejora en la red de alumbrado público, la mejora en la red de transportes, una creciente oferta cultural para la ciudadanía, también la creación del Instituto de Bellas Artes, y gracias a ellos llegarían a entidad insigne, no solo para el departamento, sino para el país, como lo es la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, quien guarda en la actualidad un gran fondo documental de la sociedad. Es importante mencionar que la sociedad surge en la oficina de uno de sus fundadores, el doctor Carlos R. Estrepo, un referente de país y también quien estuvo acompañado por una serie de personas notables, entre las cuales se encontraba Julio Espino. Gracias. 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 Gracias.